convocado de manera extraordinaria por el propio gobierno bolivariano. A esta hora se mantiene esa reunión de los cancilleres y estamos esperando a que haya una conclusión y se diga cuál es el resultado de esta solicitud que ha hecho el gobierno venezolano sobre la creación de una posible comisión que ayude a participar, a intervenir en Venezuela, a formar parte y facilitar en Venezuela el diálogo entre los ciudadanos de este país. Más adelante vamos a tener información en directo desde ese lugar para conocer cuál es el resultado. Y nos invitamos a dejar esta sala y oportunamente cuando termine la reunión podrá haber...